La política te expone a todo tipo de críticas. Muchos tratamos de evitar incursionar en ella. Y solo observamos desde afuera el entorno político de Sucúa. Decidí no ser un espectador pasivo. Decidí participar en la vida política. Pues es la única manera de liderar un proceso ciudadano colectivo. En el que sumando ideas y esfuerzos hagamos que siempre sea Primero Sucúa. Primero Sucúa.